Hola a todos y todas, ¿cómo están? Los saludamos desde el Parque Cultural de Valparaíso, más conocido como Excarcel. Mi nombre es Sandra Rojas, soy encargada de comunicaciones del Festival Ojo de Pescado y en esta ocasión estamos aquí celebrando los 11 años de este festival y estoy muy bien acompañada. En este momento estoy con Raúl Robin Morales, él es un realizador que nos visita desde México y ha estado toda la semana con nosotros celebrando estos 11 años de cine para niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo estás Robin? Un gusto, seas muy bienvenido. Muchas gracias, muy contento, muy honrado, muy emocionado y muy enamorado no solamente de la experiencia de la sede, el lugar, el marco, sino de todas las actividades, la gente, el equipo, los niños, las niñas, las actividades, la programación. Es una conjunción muy linda y es un honor estar aquí. Excelente. Cuéntanos un poco, específicamente en la función inaugural tuviste la oportunidad de presentar una de tus obras. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso creativo al momento de crear esta obra, por supuesto, y cómo llegaste también hasta presentarlo en un festival como Ojo de Pescado y en qué otros lugares también se ha presentado. Bueno, El trompetista es una realización con un apoyo de mi cine, que es el Instituto de Cine de México y es, digamos, que la primera oportunidad que tuve de hacer un cortometraje de forma profesional con una experiencia previa de algunos amigos que ya habíamos hecho incursión en un estudio de animación, queríamos hacer otro tipo de historias, otro tipo de animación y fue nuestra oportunidad dorada para que se unieran los planetas, en verdad, para tener un equipo muy lindo también. Y hablar de este personaje que es un tanto diferente a lo que se le piden que hagan una banda de guerra, un trompetista un poquito más, digamos, no quiero decir libertario, pero más único tiene otra voz, ni otra música, y es la confrontación de este aparato hegemónico, pues a lo mejor un poco autoritario, que hemos vivido en muchos niveles, a nivel personal, escolar, como país latinoamericanos también, y es esta confrontación de la libertad contra algo, esta fuerza homogénea que tenemos que obedecer y seguir ordenes, hacer todo igual. Y en esta confrontación que es castigado, encuentra en el encierro su propia voz y se da cuenta que no hay nada malo con él, y en ese descubrimiento logra hacer una especie de revolución de conciencia, en el que cada uno de los trompetistas encuentra sus voces, sus colores, dejan de estar cegados por este gorrito, que es una metáfora de ese control, que a veces estamos sometidos, y encuentran la libertad. Y es un, es una cuestión especial que diez años después sigue de cierta forma vigente, es un gusto que lo hayan programado antes de Corazón de Mesquite, que no tenía oportunidad de verlo y encontré a Ana Laura también aquí, y me parece que llevan de la mano estas historias de personajes y protagonistas que quieren hacer algo diferente, que a veces es muy complicado, pero que realmente lo consiguen cuando siguen confiando, cuando siguen creyendo en que lo que tienen que decir es importante. Entonces me parece muy lindo, estuvo en el festival Ojo de Pescado en algunos años anteriores, y hasta este momento se dio la posibilidad de que viniera a conocer y presentar. Y nada, pues muy emocionado, la verdad, que finalmente podamos estar aquí, pues el que el trompetista pueda seguir también viajando. Por ser el primer cortometraje, este instituto hace una ruta de festivales por todo el mundo, entonces le fue también muy bien por cientos, decenas de festivales, y ahora regresa, y a veces uno pierde un poco la noción de estas obras que son como hijos, y les pierde la pista, y de repente otra vez están ahí en sus andadas, y bueno, acá está, otra vez en Valparaíso. Excelente. Bueno, Robin, y además del trompetista, durante esta semana has tenido la oportunidad de exponer otra de tus creaciones, específicamente en algunas escuelas, en algunos colegios de Valparaíso, en sectores que están un poco más alejados del centro. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo fue el recibimiento con los niños y las niñas de Valparaíso. Claro, es bien curioso, porque normalmente yo hago materiales para niños, pero no con niños, y estos talleres son algunos pequeños encuentros que he tenido aquí y allá, y fueron dos escuelas con dos cortometrajes diferentes, actividades con el trompetista y con el tigre sin rayas, y fue algo de verdad que yo nunca había hecho, que probamos, que me asesoré con una amiga pedagoga, el tigre sin rayas, que habla de este autorreconocimiento, del que nadie nos enseña a vernos y voltearnos a ver, y fue muy lindo ver cómo los niños también encontraban en el espejo algo valioso que retratar y empezaban a hacer un ejercicio de autorretrato, y con el trompetista una exploración más lúdica fue hablar sobre los procesos, que ellos me compartían también preguntas, que viéramos un poquito cómo se hace una animación, y al final cerraron los ojos y escuchamos diferentes músicas, y ellos expresaron lo que sentían de una forma muy libre, con mucho cuidado, se me doy cuenta que aquí en Chile y a Ojo de Pescado tienen un foco muy distinto, con mucho cuidado, mucho compromiso para darle voz, para cuidar los derechos de las niñas y los niños, entonces para mí es un referente y un ejemplo a seguir. Excelente. Robin, recién mencionabas que tú, bueno, haces películas, cortometrajes para niños y niñas, pero que a veces quizás no tienes tanto contacto con ellos, ¿cómo es también ese proceso de hacer una película pensada para niños o niñas, o en ningún momento tú la piensas enfocada a las infancias, sino que es simplemente lo que te surge en el momento y luego ya vaya a ver quién la disfruta más? Claro, es un gran tema y digno de debate, porque al principio, cuando empecé a hacer estos cortometrajes, jamás me propuse que fuera para un público infantil, y naturalmente empezó a entrar en esa categoría, un poco porque es más libre para jugar con elementos como la ternura o la inocencia, y a medida que he realizado más, ahora sí que nos tomamos en cuenta esta parte de profesionalizarnos, de tomar talleres, de ver los contenidos, las pertinencias, los grupos de edad, entonces me parece que justo en este momento es el equilibrio entre hacer una obra genuina, que no sea una temática forzada, o políticamente correcto, con un sensor de edad adulto, que no es para niños, pero teniendo cuidado también con lo que estamos poniendo a la pantalla, y ahora es chistoso porque ahora es diferente, ahora abordamos los proyectos con este cuidado, con este contenido y con este conocimiento, que antes no, pero se fue dando de una manera muy natural, y creo que a medida que hagamos algo honesto, juguetón, que pueda conectar de corazón a corazón, los niños lo agradecen, lo conectan, y ahora nada más es jugar a quitarnos esta máscara de adultos, y adentrarnos un poquito en lo que ellos están viviendo, pero sin dejar de ser también de cierta forma niños nosotros, para no caer en dogmas otra vez. Porque de hecho uno de los elementos más importantes del Festival Ojo de Pescado es que las infancias son protagonistas, no solo visualizando las obras, sino que también creándolas a través de la categoría jóvenes cineastas, y también como parte del jurado, eligiendo a las obras ganadoras. ¿Cómo ves también esa importancia de incluir a las infancias y que sean protagonistas, y no solo receptoras de contenido? Vital. En la medida que estén más involucrados, me parece que estos espacios y los contenidos van a ser apropiados por ellos, y nosotros además de hacer estas obras creo que tenemos la oportunidad y quizá la responsabilidad de dotarlos con herramientas para que ellos generen sus propios contenidos, y escucharlos, y presenciarlos, y ver a los niños también como sujetos de derecho, como individuos, no como pequeños a los que hay que... o sea, contenidos que tengan que consumir o que tengamos que adoctrinar, sino más bien involucrarlos y luego darles las herramientas y que ellos vean qué tienen que decir, y creo que ahí se puede hacer una bancuerna muy afortunada de ambas partes. Excelente. Robin, y ya para ir cerrando un poco esta conversación, durante esta semana has podido hacer un montón de actividades en compañía de niños y de niñas, y una de ellas, además de la visita a las escuelas, fue este viaje en metro, en donde muchos niños desde Limache pudieron tomar el metro y llegar a visualizar una película en Valparaíso. ¿Cómo viviste también ese momento, ese contacto tan directo con las niñeces? Muy emocionante porque en algunas escuelas me decían que jamás habían ido al cine, entonces imagínate el privilegio de que nuestros cortos son la primera acercamiento a una pantalla, en una pantalla de cine, una pantalla en la escuela, y muchos también, es la primera vez que se subían a un recorrido así y estaban viendo el mar desde la ventana, y todos estaban en esta experiencia única que seguramente va a ser memorable y seguramente va a marcar a más de uno, una niña, y llegar a un recinto, a una experiencia, el regreso después de dos años de encierro, a un cine, que es muy diferente a ver una película en la casa. Entonces creo que fue muy divertido ver cómo ellos estaban, estoy seguro que esa experiencia va a ser un par de aguas, porque es un momento para ellos, con sus amigos, de compartir algo diferente a lo que los está sacando de su comunidad, y están todos dando este espacio a esa película, y algo que me dio mucha curiosidad también fue que si alguien estaba haciendo algún ruido entre ellos mismos, empezaban a callarse y a pedir respeto para la película, todos estaban en ese momento sagrado, obviamente tenían hambre y ya querían salir, pero me parece que es parte de eso que estamos hablando, de crear una cultura, no solamente de cine, sino de darles su lugar, de darles oportunidades, que ellos sepan lo que les implica, estar quizá en un boleto, en una función, eso creo que empieza a crear más cultura y más participación de los niños y las niñas en estos espacios, como audiencia, pero después también como creadores. Excelente. Bueno, muchas gracias Robin por acompañarnos durante esta semana de celebraciones, muchas gracias por la disposición, por el tiempo, por estar allí con los niños y las niñas, y te felicito también por ambas obras que fueron presentadas en distintos lugares acá en Valparaíso, así que muchas gracias y te extiendo también las felicitaciones desde el equipo de Ojo de Pescado. Gracias a ustedes, es un equipo lindísimo, de gente muy comprometida, y nosotros nos llevamos de verdad muchas experiencias, mucho aprendizaje. Ojalá volvamos por acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.